¿Con quién comparan a Mateo, uno de los gemelos de Ricky Martin? Así está Mateo, uno de los gemelos de Ricky Martin. Mucho tiempo ha transcurrido desde que Ricky Martin anunció que se convertiría en padre de gemelos. Motivo por el que ahora, 14 años después, muchos se asombran de cómo lucen en su etapa de adolescencia. Sobre todo de Mateo de quien el cantante subió un video hace poco. Mateo no aparece tan frecuente a la luz pública como si lo hace Valentino quien ya es toda una figura en TikTok. Por lo que muchos están acostumbrados a verlo prácticamente a diario. Motivo por el que cuando recientemente vieron una imagen de su hermano muchos se asombraron sobre cómo luce. Todo sucedió cuando su padre subió un video mostrando a sus mascotas quienes se encontraban en el sofá de su casa y uno de ellos estaba jugando con Mateo. Quien se mostró muy sonriente mientras el artista hablaba con sus seguidores. Una vez publicado el video, no pasó mucho tiempo cuando miles comenzaron a escribir y a compararlo con el mismo en su época de la icónica banda Menudo. Debido a que prácticamente luce igual que Ricky a los 14 años. A diferencia de Mateo, Valentino suele ser visto en muchas oportunidades, debido a que es muy activo en las redes sociales. Específicamente en TikTok, sitio que sube a dario contenidos, cosechando una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, su padre también suele subir desde sus redes ocasionalmente imágenes de ellos para compartirlas con sus seguidores y mostrar cómo lucen. Tal como hizo hace algunas semanas con él, generando de inmediato una gran cantidad de reacciones y comentarios. Valentino, quien agosto llegará a los 15, por lo que el cantante subió una foto de lo mucho que ha cambiado. Tino, como le dice su padre, ya no es aquel niño que estaba junto a él en muchos lugares. Ahora sorprendió con un look distinto a como estaba acostumbrado. Tino, como le dice su padre, ya no es aquel niño que estaba junto a él.